Y si es, no sé, 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 no sé. No me digas que no quieres, si tú no eres mía, ¿por qué no se puede? Dímelo a la cara, ¿qué prefieres? Que tu novio sí se muere. Te lo mando a hacer collares con las series, es decir como yo, nunca las mueves. Para, 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 ella nunca es Sara, esa cinturita la hace más cara. A mí no le gusta vestir de Sara, con esa figura rompe la tara. Yo la veo, 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 me acelero y me mareo, el viento bailando con su pelo, cuando solo te imagino te deseo. Yo soy su voz, o dime y voy, no tengo error, si soy bandido la tengo encima, rubiarla yo. Yo quiero llevarte a París de paseo, me puse en el guase pa' que iba a lo feo, mi ángel me pide que si balanceo, 300 en el auto, mi carro bloqueo. Con motivo esta curva yo ni puedo ver, estoy de casa con el tatal, la letra con temer, este palo es como un cocodrilo, requiere comer. No me digas que no quiere, si tú no eres mía, ¿por qué no se puede? Dímelo a la cara, ¿qué prefieres? Que tu novio sí se muere, te lo mando a hacer collares con las series, es decir como yo, nunca las mueves. Para, 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 ella nunca es Sara, esa cinturita la hace más cara, Fendi no le gusta vestir de Sara, con esa figura rompe la tara. Soy su voz, o dime y voy, no tengo error, si soy bandido la tengo encima, rubiarla yo. Lee Sufian, ohye es frío, el gato, Lee Sufian, ohye es frío, el gato, no me quiero a mí, no puedo pelear, no me quiero a mí, no puedo pelear, no me quiero a mí. No puedo hablar, no me quiero a mí